¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo y en este caso, como veis, es un juego distinto. Esta vez estamos en un juego gratuito de Steam que acaba de salir, bueno, acaba de salir, o al menos me acabo de enterar yo, y es el APB Reload. Y como veis, es estilo GTA, un poco más a su dinámica, en el cual tenemos dos bandos, tenemos la policía, que en este caso es lo que soy yo en este momento. Y tenemos el bando de los terroristas, digamos, que son los que crean los desbarajustes en toda la ciudad, y tenemos misiones contra ellos, que tenemos que proteger a los civiles, detener a los delincuentes y todas esas cosas. Como veis, yo ahora voy en mi coche de policía, pero como veis voy armado, como siempre, lo típico de estos juegos. Con un tiro haces detener a los vehículos, podemos robar cualquier vehículo. En el caso de los policías es... es más educado. Y nada chavales, solo quería compartiros que lo sepáis, que está free, y dentro de poco os traeré algún gameplay con mis colegas, que ya nos lo hemos descargado. Y nada chavales, aquel que se quiera apuntar y quiera hacer algunas tonterías por este juego, pues nada, que me avise. Y nos echamos aquí unas risas. Like favorito si os ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.